Radiografía de un despelote. Opinión de Juan Lozano. No vamos a regalar nuestro país ni a dejar que lo evore la desidia. Lo que no calcularon es que la ola de indignación nacional por la pérdida de los Juegos Panamericanos llegaría tan alto en los apacibles días del comienzo de año. Tampoco calcularon la inmensidad de las limitaciones de la señora ministra del deporte para articular alguna explicación, cualquiera que ella hubiera sido. Y me imagino que tampoco calcularon que la socorría técnica de echarle la culpa a Duque y a Uribe de todos los males que nos ocurren en esta oportunidad no surtiría afecto, pues después de casi un año y medio en el poder, ningún incumplimiento de un pago aguanta un implacable de todo visor acusador. Además de la gravedad que representa la pérdida de esta sede para los colombianos y los barranquilleros, para el gobierno nacional ha tenido un costo adicional pues ha dejado en evidencia la desarticulación y la falta de coordinación en su interior. Gobernar no es arengar, gobernar no es solo echar discurso, agitar masas, endilgar culpas, prometer y prometer, gobernar es hacer. Este episodio ha dejado en evidencia el gobierno del Zongo le dio al Borondongo y el del Borondongo le dio a Bernabé, todos desconectados, lavándose las manos, acusando a los demás ante una inoculación, incultable y aplastante realidad. No fueron capaces de hacer un pago, así de sencillo, no pudieron pagar teniendo la plata, les quedó grande. Y creo que además de todo lo anterior, en el profundo ADN del gobierno vivió resentimiento intenso, un reproche constante y un desagrado evidente contra los char, contra lo que ellos representan y contra los charistas, que en la última elección llegaron a cuatro de cada cinco votantes barranquilleros. Parece que la indolencia del gobierno reflejará el desgano de apoyar una iniciativa promovida por el charismo, discrepar de los char es válido en democracia, oponerse a los char es legítimo en elecciones, lo que no es valido ni legítimo es incumplir los compromisos de Colombia ni faltar a la palabra empeñada, ni trasladarles a los barranquilleros del común los costos de las camborras políticas. En medio de la tempestad precipitada por sus propios funcionarios, el señor presidente ha pedido a sus colaboradores que procuren rescatar los juegos, y se anuncian por allá en febrero una asamblea multilateral con la concurrencia de decenas de países donde se estudiará el asunto. Me hago pocas ilusiones pero la esperanza es lo último que se pierde. Y el 2024 que tenemos por delante, desafiante, lleno de incertidumbres y retos, con un panorama económico de desaceleración muy inquietante, con una inversión privada paralizada por desconfianza y una inversión pública atascada por ineficiencia, con una sensible reforma sin trámite en un congreso dividido, con un problema de seguridad escalofriante y dramático a lo largo y ancho de la geografía nacional, con una nueva camada de buenos alcaldes y gobernadores sometidos a los favoritismos del poder central, con un gobierno desarticulado, unos partidos políticos tradicionales desarticulados y una oposición desarticulada. No obstante, esa fantástica Colombia nuestra ha demostrado una y otra vez que su pueblo, que su gente, es superior a sus desafíos, a sus problemas y a la gran mayoría de sus políticos. Ya veremos qué pasa con las reformas en el Senado. Y es que la cosa va mucho más allá del gobierno. Los colombianos no vamos a regalar ni a entregar en nuestro país. Vamos a luchar por él. Lo vamos a defender. Lo vamos a restaurar. Lo vamos a sacar adelante. Vamos a darla toda en este complejo 2024 y vamos a demostrar que ni las adversidades políticas, ni el accionario de los criminales, ni los daños causados por los malos funcionarios nos pueden doblegar. Tengo fe en que así será y en nuestra capacidad colectiva de sentar las bases en este 2024 para recuperar en democracia en el 2026 el país, que tanto a mamá.